Llegando aquí al estadio, aquí vamos a ver el partido de Católica-Colo-Colo. El fútbol le ganó a la mediocridad. Día domingo, un día bastante feíto, está como llovinando. Y vamos a ver a Colo-Colo, Universidad Católica, en este camino al estadio. Con una obligación, Colo-Colo tiene que ganar, tiene que seguir sumando puntos. Ahí el Guachipato ganó, no se le pueden escapar. Luego este partido juega Cobreloa, o sea, perdón, Cobresal. Y después nosotros la mitad de la semana jugamos con Cobreloa. Pero lo importante es ganar, lo importante es seguir sumando puntos. Porque la única forma que no se nos escape el liderato o los que están arriba en la tabla. Tengo un lío con el pelo ahí. Y como les decía, vamos a cambiar el estadio, vamos a ver el partido de Católica-Colo-Colo. Y quería plantear un tema, como fue la otra vez que planteé el tema de la remodelación del estadio. Que justamente pasó, que en esta semana se volvió a hablar del estadio. Y dijeron que posiblemente para el 2025, o después del 2025, no alcanzaría. Eso para que cachen que estamos anticipados. Hoy día quería plantear el tema de las lesiones. Se han hecho con tantas lesiones. Ha pasado lo de Palacio. Ha pasado lo de Volado ahora. Bueno, pasó la de Alexander Oro. Pero primero, está pasando muy constantemente las lesiones de rodilla en Colo-Colo. Es bastante extraño que esté pasando esto. Se debería evaluar la situación para que esto no siga sucediendo. Y lo otro que planteamos en el directo. Sería mucho mejor ser mucho más claro. Sacar partes médicas. Decir que los tiempos de recuperación son tantos. El reintegro deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el tema para el día de hoy. Estaremos hablando un par de cosas más. Y a ver el partido de Colo-Colo. A ver cómo nos va. Tenemos que ganar sí o sí. Como les mencioné, hay cuatro jugadores lesionados con el tema de rodilla. O un caso de estudio en Colo-Colo. A ver qué pasa. Y lo segundo, que las lesiones no han afectado en el partido de hoy. Palacio no va a estar. Primero porque empezó el tema del todillo. Y después por este tema muscular. Donde no va a estar volado. Donde lamentablemente oro no es que no vaya a estar para este partido. Se pierde la temporada completa. El tema de, bueno, palacios. Y claro, tanto volados como oro justo se da a la posibilidad de que pudieran jugar. Hay que ver que se sienta más a Quintero. Esperamos que todo sea en beneficio de Colo-Colo y que podamos ganar. Que es lo que importa. Pero dejamos plantear ese tema. Las lesiones en Colo-Colo. Y nada, pues ya vamos llegando aquí al estadio. ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí. Ahí, ahí está el estadio. Ya vamos llegando. Así que ahí nos vamos a estar viendo adentro de esta. A ver cómo está el ambiente a todo esto. Primero, sigue haciendo un frío tremendo. Está nublado. O sea, ¿te ven el clima ahí? Está nublado todavía. Está aladito. Ya no está esa llovina que estaba cuando tomé la micro. Esperemos que abra un poquito el día. Para que haga un poquito más de sol. ¿Y segundo? Ah, lo segundo. Poca gente todavía. Poca gente. De hecho, en el mero también venía poca gente. Esperamos que... Yo creo que se va a llenar. Pero yo creo que ya pasando los minutos la gente va a empezar a llenar. Por ahora, poquita gente. Ahí les va a mostrar. Como se lo estaba mostrando ahí, ahí está el estadio. ¡Gracias por ver el video! ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale campeón! Hay que salir a ganar, quieren salir campeón, porque lo llevo adentro, como lo llevo yo. Señores, lo dejo todo, me voy a ver en color. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cantemos los talones! ¡Vamos! Señores, yo soy del cono, soy del cono, soy del cono y llevo la camiseta ¡Vamos! El titular iba a ser la mediocridad de ganar el fútbol pero las cosas cambiaron en los últimos minutos porque con empuje, coraje, aguante, garra Colo Colo dio vuelta al partido en los minutos finales no sé si en los últimos 5 minutos Increíble, esta es la cara de un hombre feliz un hombre contento que ganó los últimos minutos que sigue la lucha por el campeonato era necesario el triunfo y el titular hoy día cambió el fútbol le ganó a la mediocridad porque eso es lo que vino a hacer la Católica hacer tiempo, tirarse al piso un equipo totalmente mediocre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!